Un enfrentamiento a tiro registrado en la noche del miércoles 3 de febrero entre elementos de la Guardia Nacional y personas civiles armadas culminó con un saldo de cuatro muertos y dos lesionados. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21 horas en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Cuando los uniformados advirtieron la presencia de sujetos sospechosos a bordo de una camioneta Tacoma de color gris oscuro, los agentes pretendieron interceptar la unidad para efectuarle una revisión rutinaria cuando fueron atacados a tiros en el cruce de la avenida Mezquitera y 8 de Julio, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al ser contestada la agresión, los civiles huyeron por calles y avenidas de la zona iniciándose de una persecución que terminó en la confluencia de las calles Arcadio Espinoza y Rafael Molina, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara. Tras aproximadamente 25 minutos de disparos, los oficiales de la Guardia Nacional abatieron a los cuatro presuntos agresores, cuyos cadáveres quedaron al interior del vehículo antes descrito. Algunos de ellos portaban chalecos balísticos. Como resultado de la balacera, también dos elementos de la Corporación de Mando Castrense sufrieron heridas que ameritaron su atención médica en un puesto de socorros. Extraoficialmente, trascendió la detención de cinco de los presuntos sicarios. Vecinos del lugar escucharon el intercambio de balazos e incluso salieron por ventanas o a la calle a grabar algunas de las incidencias. Personal del Servicio Médico Forense y de los servicios periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribaron al sitio pasada la medianoche para realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no hay información oficial por parte de la Guardia Nacional respecto a los hechos.